Ha llegado un día en el invierno Sobre las osas montas de el sol que no te alienta los huesos Que no van para disparar, pero prende más que un perón Antes de investigar esta discapión, no era mi intención Sólo enникos, no sólo enlistas del sol que no te alienten Y un agua de no resistencia O un país buen poridante Te voy a decir, no quiero pie las todas mis SP del consencio No me olvido, no me olvido de que hay aquí, no hay un piso para dormir. La estrella de la estrella volada eran propios dos ojos. Si te las ramas, mi estrella fundada no me escribí atendiendo. Por las caras que han cumplido mi lado, quiero que te quiten Y me llaman a la plaza de grande, como el día de hoy Por los que has vivido, no sé quién es padre Por miedo, que me está volviendo 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 ¡Gracias por ver el video!